señoras y señores del café deportivo de beto mi canal de youtube que también es el suyo muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí se han dado cuenta de lo que está haciendo el novato el que nació la romana la república dominicana de los white socks de los medias blancas de chicago y el min mercedes es el que ha levantado a ese conjunto el que ha sacado la cara por los white socks en este inicio de temporada de eso vamos a hablar el novato de la república dominicana de 28 años que está batiendo 500 sí señor los medias blancas de chicago derrotaron el lunes en la noche dejaron al campo cuatro carreras por tres a los indios de clíberán para mejorar a cinco y cinco en la temporada el equipo de los cubanos cuánto está batiendo hoy el pito abreu joan moncada y asmani grandal luis robert aquí en este vídeo le vamos a comentar cuánto están batiendo los cuatro cubanos de los medias blancas de chicago después de 10 partidos en la temporada 20 21 y el min mercedes el hombre que ha sacado la cara por chicago el novato de 28 años el novato que hizo historia recuerde el único en grandes ligas en comenzar una temporada conectando hit en sus primeros 8 turnos al bate está batiendo 500 de eso se trata este vídeo de los white socks del último triunfo y de germín mercedes el muchacho de las romanas de la república dominicana sacando la cara cuando casi nadie ahí está batiendo ya se suscribió al canal hágalo para que esté bien informado active la campana para que reciba notificaciones ella le dejará saber cada vez que llega un vídeo nuevo sí señor y si al final de este vídeo usted queda bien informado queda complacido regálame uno solamente necesito uno un like bueno los medias blancas de chicago dejaron al campo a los indios de equilibran 4 a 3 para mejorar 5 y 5 en la contienda los cuatro cubanos han comenzado muy pero muy flojo es la realidad incluyendo al jugador más valioso de la liga americana la pasada campaña jose abreu el pisto que está batiendo exactamente 200 se fue en el juego contra los indios de equilibran en el último de 3-0 también batiendo 200 está joan moncada y subió en el último boda batió de 4-2 subió gracias a esos dos imparables ya mani grandad el cáncer horrible comienzo se fue de 3-0 en el último juego 182 para que tengan una idea el que más se está bateando de los cuatro es el patrullero central luis robert el último juego se fue de 4-1 250 ese 1 fue un doblete sí señor 250 estaba quedando luis robert así que después de los primeros 10 juegos los bates cubanos no se han hecho sentir en una temporada muy larga larguísima estamos hablando de seis meses de pelota 162 juegos y solamente se han efectuado 10 para que usted tenga un ejemplo para que usted vaya llevándose una idea de lo que le estoy diciendo una idea pero el hombre que ha sacado la cara cuando los bates han estado muy fríos en este señor germín mercedes el muchacho de la república dominicana el novato el año pasado sin el 20 20 solamente consumió un turno de 1-0 y eso fue todo pero si primer bateador que conecta hit en ocho turnos de forma consecutiva para iniciar una campaña desde ahí ya arrancó con el pie derecho y el min mercedes está bateando 500 porque ha consumido 32 turnos con 16 imparables 500 exactamente con tres dobletes par de horrones 7 remolcadas y uno ps formidable 1337 ese es el hombre que ha venido sacando la cara en este inicio de campaña que bien verdad porque cuando se lesionó el hoy jiménez es también dominicano el patrullero izquierdo titular de los medios blancos de chicago decíamos que complicados uno de los bateadores más potentes con lo que cuenta ese equipo de los medios blancos pero apareció otro dios dominicano al menos en esta primera parte dando el paso al frente germín mercedes y señor es una realidad y luego la pregunta que le parece a este muchacho sensación en este arranque formidable el último juego se fue de 4 a 1 a propósito en la victoria esa que le decía de 4 a 3 de los white socks para dejar al campo a los indios de clíbera pero qué le parece este arranque de germín mercedes y lo de los cuatro cubanos le sorprende el arranque flojo del pito abreu y de joan moncada ambos bateando 200 le sorprende aún más que solamente estaba día 282 yamani grandal y del ruiz rover 250 es mejor ahora la verdad el inicio en el inicio de campaña porque hay mucho tiempo para recuperarse a pesar de estos promedios tan bajos el equipo de los medios blancos de chicago está jugando para 500 y con cinco victorias y cinco derrotas y gracias en gran parte al novato de 28 años al que nació en la romana en la república dominicana su nombre es germín y su apellido es mercedes germín mercedes por supuesto es noticia a esta hora en grandes lías y en el café deportivo de veto no podíamos pasar esto por alto uno de los nuestros de la romana república dominicana y germín mercedes dando el paso al frente por los white socks solamente esperamos que los cuatro cubanos levanten que empiecen a levantar ese promedio ya los medios blancos de chicago uno de los favoritos seguro no solamente en la liga americana estoy hablando de todo el béisbol de las grandes ligas que piensa usted de germín mercedes del arranque de los cuatro cubanos del récord de cinco y cinco después de diez juegos de los medios blancos de chicago suscríbase si no lo has hecho active la campana y regálame un like si quedó complacido si quedó bien informado solamente uno un like recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes no le queda otra no se vaya muy lejos porque regresamos en cualquier momento suscribas vamos rumbo al primer millón hasta la próxima